Yo me considero una persona rica porque tengo mi calzado, tengo mi vestir, mi techo, mi comer, mi educación. Juan David me tocó el corazón porque no me esperaba que me fuera a salir con esa respuesta. No es que me metan y es que yo hable mal, solo le digo mi punto de vista, gracias. Su superpoder es la humildad y su riqueza más grande es la que viene del corazón. El angelito que sigue en la Wash Kids es... ¡Es Juan David! Loren, mi chiquita, no llores. ¡Es un caballero, brother! ¡Es un caballero! Un aplauso para Juan David, es que... ¡Para adelante! ¡Y llegó Juan David! Yo primeramente le digo a Maluma que yo no lloro porque haya perdido, sino que lloro porque yo, gracias a Dios, llegué hasta acá. Hola, Juan David, ¿cómo estás? Me encanta volver a verte aquí en el backstage. Ay, a mí también. Pensemos ahora en cómo fue esa superbatalla. Cuando escuchaste a tus compañeros cantar, ¿qué pensabas en ese momento? ¿Qué sentías? Pues, linda, aquí entre nos, aquí estamos muy parejos, pero Maluma tiene que elegir uno. Y si yo miraba como Maluma, Maluma, ¿cómo qué? ¡Ay, ay! ¿Quién? ¿Quién? Yo le dije, bueno, Dios, que pase lo que pase. Si sigo es súper chévere y si no, pues es un gran honor llegar hasta acá. Eso me gusta mucho porque además hoy tienes una súper oportunidad, el rescate. ¿Cómo te sientes con esa oportunidad? Uy, pues me siento súper feliz porque significa volver el proceso del programa, entonces está súper chévere. Cuéntame, ¿qué vas a hacer mejor esta vez? Yo voy a llegar al escenario de la voz kids con mi amor, mi carisma, con toda mi felicidad, con agotarla toda en ese diamante de las estrellas para volver a conquistar el entrenador. Además, hoy vienes con una canción que te encanta, ¿cierto? Me encanta, vengo con la venia bendita del poderoso divino y espero que Dios me dé esa venia bendita para yo botar todo en el escenario. ¿Veo que ya quieres cantar? Sí, claro que sí. Muy bien, momento de cantar entonces. Vamos a ver, es un rascate. Que te vaya muy bien. Esta oportunidad para mí significa más allá de perder y de ganar, significa hacer lo que más me gusta, que es cantar. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas es mediodía y hoy no se está amaneciendo, Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos. ¿Dónde enterrar y tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Ay, qué hermosura. Y con todo el poder de la ranchera, él es Juan David. Un fuerte aplauso, por favor. Manuma, ¿cómo sentiste a este caballero en el diamante de las estrellas? No, feliz, feliz. De verdad que me siento muy contento de volverte a ver, de ver tu evolución, de ver tu simpatía que tanto te caracteriza en este programa, Juancho. Tocayo, te quiero mucho. Tú sabes que soy muy orgulloso de todo lo que haces y definitivamente tienes una oportunidad muy bonita, que es volver a la voz. Entonces, pues nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, pero definitivamente te quiero mucho y me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo, de lo que eres ahora. Muchas gracias. Orgullosísimo. Tienes una oportunidad muy valiosa y la estás aprovechando. Vamos a despedir a Juan David mientras sabemos la elección de los entrenadores. ¡La Juancho! ¡La Juancho! Es hermoso, que simpatía la de Juan David.